Hasta que la muerte nos separe es nuestro segmento hoy jueves y vamos a estar hablando acerca de ya no soy prioridad para mi pareja, que puedo hacer, es por ello que esta mañana nos está acompañando Gemma Pérez que ella es la especialista para darnos esos consejos y también psicóloga de parejas y nos está acompañando también en esta mesa Gerli Marenco para abordarlo un poco mejor, yo creo que tenía que haber estado un caballero por acá para ser como ese tú a tú, pero como hoy es jueves de ladies, aquí estamos nosotras. Buenos días doctora, siempre contenta de estar acá y especialmente con mujeres muy emprendedoras y empoderadas, que eso es como dice la nueva era, estar con nosotras como las mujeres. Ok, que triste y que difícil es y complicado cuando ya sentís que ya no sos prioridad en tu pareja y se siente y se sabe y lo más delicado es cuando te desgastas tanto y querés jalar esa cuerda y querés seguir aferrándote a esas espinas que te están lastimando tanto y no querés soltarlo. Porque qué complicado es ver a tu pareja que sí tiene tiempo para mandarles mensajes a su amistad, a las personas del trabajo, a todas las personas, hasta la que acaba de conocer ahí, hola, sí tiene tiempo para saludar, para textear, para todo, tiene prioridad para salir con su amigo, tiene tiempo para estar con los colegas del trabajo, pero para dedicarte un buenos días a vos, hoy que es tan rápido de mandar un buenos días a su pareja, no tiene tiempo, no tiene tiempo para llamarte, no tiene tiempo para llevarte al cine, para llevarte a un helado, porque a veces algunos dicen, es que como ahorita me va mal en el trabajo, no te puedo sacar, qué sé yo, a cenar a un lugar caro, pero el detalle es lo que prioriza la relación y cuando vos te sentís prioridad, amada, escuchada y amado y escuchado y sentís que te dan un lugar, tanto en la familia, porque pasa que a veces vas con la pareja a las reuniones familiares y te ponen como el florero, hay que dar, ¿te oíste? Y tu pareja anda en todas las familias, con todos los grupos platicando y la persona está ahí sentadita, como adorno, viendo solo de espectadora y no participa. Entonces, por eso hoy vamos a abordar este tema. ¿Ha sido usted o usted está siendo esa persona que no es la prioridad? Esa persona que realmente está sufriendo, porque qué difícil es que no te dediquen tiempo, qué triste es que siempre seas la última. No se va a la izquierda, completamente. Sí. Doctora, ¿por qué hay parejas, en este caso incluimos tanto caballeros como mujeres también, que te ponen excusas? O sea, ya no te ven como una prioridad, ya no quieren como, o sea, sentís como que ya no quieren estar con vos, pero siempre te están poniendo una excusa, porque al momento que la pareja reclama, entonces este te dice, no, es que es el trabajo, es que estoy estresado, es que estoy aquí, o sea, no quieren estar con vos, pero a la vez sí. Y hasta toman ya nuestra famosa y popular frase, no es mi día. Es correcto, sí, y siempre, y me encanta que acabas de decir eso, porque ellos siempre van a tener una excusa perfecta para hacerte sentir como, ay, qué ridícula, ay, qué ridículo. Ay, solo vos, qué infantilada por lo que me estás reclamando cuando yo realmente, no es que no te quiera dedicar tiempo, pues, pero la verdad es que me duele la cabeza, la verdad que ha sido un día muy cansado, pero si ves el teléfono, ves que a las otras personas sí la saludó, sí preguntó, sí dedicó tiempo, sí pudo salir, sí se arriesgó por estar con otras personas conversando, pero para vos no. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros nos damos mucho y nos volvemos como muy complacientes y el ser humano tiene que aprender a poner límites y a levantarse. Siempre le digo yo a las parejas, recoja la poca autoestima que le queda, pero recójala, porque de esa poca autoestima usted va a ir formando una autoestima correcta. Pero no nos podemos seguir que las otras personas nos pisen nuestra dignidad, porque eso es lo que pasa. Como sabe que siempre vamos a estar a la hora que nos llame, a la hora que nos diga, hoy sí te quiero ver, hoy sí nos podemos ver, hoy sí, bueno, cuando necesitan hablar con alguien, saben que vas a estar dispuesto y entonces ahí te empiezan a llamar, te empiezan a textear y entonces esa tenemos que aprender a ser exclusivos y aprender a poner límites donde no nos están dando la prioridad que merecemos. Sí, y suele ser también es que cuando estamos en la famosa cita, que después de mucho tiempo, que tal vez no nos dábamos ese tiempo de calidad como pareja, estamos compartiendo, eso de, bueno, en lo particular, yo prefiero dejar el teléfono boca abajo para toda mi atención hacia esa persona, porque creo yo que también el trabajo, el estar conectado siempre en el teléfono, eso es como que implica mucho a que le creas a la otra persona que no hay interés. Sí, y suele pasar, cuántas parejas vemos en los restaurantes, en los diferentes lugares públicos y está hablando y, ajá, sí, ok, y están comiendo y está la pareja hablando y ellos en lo de ellos y no priorizan a la otra persona y eso lastima y eso te hace sentir inferior, por ejemplo, las mujeres o los hombres que lo han vivido se sienten como usados, se sienten manipulados, se sienten como que realmente no son validados, no valen. ¿Y qué pasa? Que estas personas, su autoestima va bajando, va bajando y cuando se llegan a ver al espejo ya ni se reconocen, ya dicen, hombre, ¿y en qué momento yo decidí estar con este hombre, con esta mujer que me trata peor que la chancleta que utilizamos a veces para ir al baño o incluso, el ejemplo es bien fuerte, pero ni al papel higiénico, se trata de esa manera porque lo tenés que tener en un lugar donde esté aseado y muchas personas tratan a las personas peor que esas dos comparaciones. Pero cree usted que son, por lo general, son los hombres los que hacen que hacernos sentir a nosotros las mujeres que no somos prioridad. Por ejemplo, igual, si somos nosotras las que tenemos que buscar esa solución o ponerle un alto, ya que sea de que el hombre pues en vez de estar con tiempo de calidad con la mujer, se va con los amigos a jugar fútbol o se va con los amigos a hacer cualquier tipo de deporte, por así decirlo. Tal vez no es que está creando como la inseguridad de que esté con otra persona, sino de que tal vez tiene otras prioridades como las que estaba mencionando y hace que la mujer esté como que, ah, es que él está en otros asuntos y no está pasando tiempo de calidad con esa persona. La pareja debe ser sí o sí prioridad, porque es la persona con la que vos estás compartiendo tus habilidades, tus destrezas, tus talentos. Es la persona que vos decís me gusta, porque cuando vos ves a esa pareja, vos sentís esa sonrisa, vos sentís esa paz, vos decís, ay, lo estoy viendo. Entonces, si tu pareja no te está formando ese sentimiento de alegría, de bienestar, de paz, de donde vos decís, aquí es mi lugar seguro. Y no priorizás esa persona que te está cuidando, que te ayuda, que te escucha. Es ahí donde nos preguntamos, ¿realmente yo quiero estar en una relación donde no soy prioridad o donde no estoy sintiendo esto? Porque no se trata de que si mujeres y varones, se trata de personas que tienen mala intención y aún sabiendo qué difícil y qué duro es cuando la persona lo hace con toda la conciencia. Que existen muchos que dicen, bueno, no le voy a contestar, no le voy a mandar mensajes y voy a esperar que se desespere. Incluso con los amigos se ríen. Ahí vas a ver, no le voy a contestar mensajes y vas a ver cómo empieza a llamar. Ah, mira, está llamando. Ahí la voy a dejar, aún sabiendo que la ansiedad de esta mujer, de este hombre se puede aumentar, aún sabiendo que le está haciendo pasar minutos de desesperación, porque no sabe dónde está la otra persona. Parece insignificante, pero sí, el daño emocional es bastante. Tiene que ver mucho, doctora, también la parte económica. Menciono esto porque hay muchas también mujeres que son amas de casa o hombres de repente que se han quedado sin trabajo y el sustento es la mujer o el sustento es el hombre. Entonces, cuando dependes completamente económica de esa persona, se puede aprovechar de esa manera y entonces es ahí donde él hace lo que quiere con vos porque por el hecho de que él es el que da el aporte económico en la casa. El maltrato económico en muchas parejas se vive y es uno de los tragos más amargos, porque qué difícil es que tenés que depender o que en ese momento estás dependiendo de esa pareja que por 100 pesos que te dé, te maltrata. Por 100 Córdobas que te está dando, te pone a ser peor que la cenicienta. Pero no es maltrato físico, es maltrato verbal y psicológico. Y económico también, porque el económico es en el cual, también entra obviamente el psicológico y todo eso, es en el que quieren que con 500 Córdobas... Hagas maravillas. Hagas todo el mes y le des vuelto y piensen que si tal vez platicaste con el de la venta o platicaste con alguien para que te rebajara, o incluso siempre hay personas buenas que miran estas situaciones y te regalan, entonces ya, ah, ves, te regaló el fulano porque seguro andate repalosa o andate repaloso. Lo más complicado y lo más doloroso que yo he visto atendiendo parejas es cuando hay problemas económicos, cuando una de las parejas depende económicamente de la otra persona. Por eso, si usted está en noviazgo y usted quiere casarse, usted nunca deje algo que le genere dinero, aunque sea pintura de uña, pintura de labio, lo que sea, pero usted siempre venda algo donde usted genere esa platita que va a ser para usted, porque uno nunca sabe en qué momento la otra persona realmente se quita la máscara y empieza a saber qué. Y donde usted no es prioridad y donde a usted no la valoren, no lo valoren, lo humillen, lo maltraten, atiendan mejor a los amigos, a todos, menos a usted, hasta el perrito de la casa no tiene nada que ver, los perritos son bien lindos, ¿verdad? Pero incluso hay parejas así que priorizan más a las mascotas, priorizan más a todo y sos como un cero a la izquierda y eso daña psicológicamente, enferma a las parejas, enferma a los hijos, porque miran cómo... El sufrimiento de la otra parte. De la otra persona, cómo llora, cómo dice, es que yo tenía un nudo en la garganta, yo le quería decir aquí estoy. Y a veces buscan cómo descargarse con los chavalos, no solamente de esa forma. Sí, fíjate, lo vemos también en la docencia, cuando llega mamá y papá, y cállate, vos no hablé, yo soy el que estoy hablando, no opiné. Mira, profesora, si ella viene a decirle algo, usted no le da caso, porque es que ella no opina, ella no habla, que el que mando soy yo. O diferente, mamás que desvalidan la autoridad del papá. Entonces, ¿qué se quiere con este tema? Que la autoestima, el amor propio, tu dignidad, si ya ha sido pisoteada, se levante, porque se puede hacer y podemos tener parejas que sean nuestra prioridad. Qué bonito, yo no sé si ustedes han experimentado una pareja donde te brinda prioridad, que cuando la tenés, uno hasta se asusta y dice, y es que eso se puede. Se siente extraño, porque no es tan común en su vida o en su día a día, o en sus relaciones anteriores, no era lo mismo, el mismo trato. Bueno, se extiende para más este tema. Gracias, Gemma, por habernos acompañado esta mañana. Por favor, brindarnos tus contactos. Bien, estamos en Vía Miguel Gutiérrez, nuestros números son 843-58-880. Ya les dije, si su pareja no quiere ir a terapia, empiece a ir usted y usted va a ver los resultados que va a tener en terapia. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros un jueves más. Nosotros vamos a finalizar acá con nuestro segmento Hasta que la muerte nos separe y nos trasladamos al otro lado del estudio. Hay mucho más para todos ustedes. Adelante. Adelante. Adelante.